¡Suscríbete al canal! 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 ganas por qué más quería comentar yo por lo siguiente y es que he-man en un principio simplemente era un bárbaro errante comentamos que iba por el mundo pero decidieron darle un poquito más de chicha al asunto decidieron que he-man fuera descendiente directo del legendario rey grace cool king grace cool del cual en la serie clásica nunca hubo figura así cara las revisiones posteriores ha aparecido uno entonces este rey grace cool del cual recibe el castillo el nombre en la versión latina es grace cool bueno pues grace cool pues como digo ahí vivía ese señor no ese rey y dicen que éste fue descendiente directo suyo básicamente he-man es el hombre más poderoso universo y es el encargado de proteger el planeta eterno pero claro el solo por muy poderoso que sea pues no puede entonces necesita ayudas en la serie de filmación de filmación es verdad que él solo se pule a todo el mundo no os recomiendo encarecidamente y eso sí que se lo agradezco al amigo ger el descubrimiento de unos vídeos de iván el trolaso risas vamos garantizadas bueno pues este personaje este he-man que venía originariamente con unos complementos como eran la espada vuelvo a repetir que no la presentó porque haré una cosita curiosa con ella no aquí tenemos la espada espada de poder al estilo del celda no tenemos aquí el escudo cuando vamos a poner como complemento y lo que viene a ser el hacha que se me ha colado por aquí el hacha y más adelante llegaron a sacar un pack un pack especial de armas weapon pack en el cual se introducían variantes de estas armas entre ellas los colores perdón que he buscado detrás mía y aquí tenemos un ejemplo de ellos esta sería la espada de he-man pero bueno en este caso con la variante del color azul mitiquísimo el por el poder de greyskull yo tengo el poder y si os fijáis aquí tiene un pequeño como saliente en la de esqueleto tiene un rebaje y ahí se une bueno ya lo he dicho esa es la cosa graciosa que iba a hacer bueno ya la veremos insisto en que estos sean los complementos que traía he-man originariamente en su en su blister sí que tiene un alter ego he-man que es el príncipe adam frente él que es el hombre más poderoso universo un tío cicla pues está el príncipe adam que fue elegido por el propio por el propio greyskull bueno en sueños una cosa por el estilo para proteger la espada del poder de las malvadas garras del mal no tal cual comentaba lo que pasa es que el príncipe adam salió en una oleada posterior una línea posterior de juguetes ya veremos que es una especie de clark kent con superman vamos se le ve como que a kilómetros no que es él pero no lo diferencia nadie porque posiblemente porque usted ganará un tipo de de problema visual o dioptrías o lo que sea aquí sí que veis ajíman mirad mirad el rostro quiero que le veáis dios mío no sé si lo pilla bien dice mucho la mirada ese pelo hay brutales comunes bueno pues parece dicen las malas lenguas que algo tuvo con la amiga tila aquí tenemos la diosa guerrera no queda muy claro pero sí que es cierto que este señor aquí presente tuvo muchísimas revisiones posteriores en cuanto a lo que ven a ser figuras figuras bueno que si el puño de trueno que si la espada luminosa que si para iremos viéndolas todas al detalle hoy quería presentar este personaje mítico donde los haya y por el poder de greyskull yo soy y si para mí ah